Y todo comenzó así, queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a este camino que iniciamos juntos con la alegría del evangelio, esta reflexión diaria del evangelio del día. Muy bien, pues nada, nos dejamos iluminar por la palabra de Dios. Muy bien, es así que comenzamos hace ya cuatro años, el 8 de mayo del 2019, este servicio, este momento de oración, este momento de escucha de la palabra del Señor. Sin duda que lo que podemos decir de todo esto es que Dios ha sido fiel, que Dios ha manifestado su misericordia, su fidelidad, fidelidad a lo largo de estos cuatro años. Cuatro años. 8 de mayo quiere decir del 2019 que fue antes de la pandemia y muchos hermanos vivieron ya este periodo de la pandemia, dificilísimo. Y también yo, recuerden que Italia fue el país más afectado desde el inicio de la pandemia. El Señor nos sostuvo, el Señor nos ha provisto de esta palabra para que día a día vayamos creciendo en la fe. Lo digo también por mí, porque en los momentos más difíciles también de mi vida sacerdotal es que el Señor me sostuvo a través de esta palabra que la compartimos. Es una palabra, es un pan que el Señor nos ha permitido que lo podamos compartir juntos estos cuatro años. Algunos hermanos ya han iniciado a manifestar desde cuándo lo escuchan, etcétera, etcétera. Pues bien, la palabra de hoy día nos viene a confirmar esto. El evangelio de hoy está tomado de Juan, capítulo 14, versículos del 21 al 26, en este día lunes de la quinta semana ya de este tiempo de Pascua. No nos olvidemos que estamos en Pascua. Pidemos al Señor entonces, el Espíritu Santo, que nos ayude a abrirnos a su voluntad en esta palabra que viene proclamada. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos. El que tiene mis mandamientos y los lleva a la práctica, ese es el que me ama. Y el que me ame será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le preguntó Judas, no el Iscariote. Señor, ¿qué pasa para que te vayas a manifestar a nosotros y no al mundo? Jesús le respondió. Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra no es mía, sino del Padre que me ha enviado. Os he dicho estas cosas estando entre vosotros. Pero el paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, os lo enseñará todo y os recordará todo lo que yo os he dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Escuchar esta palabra me emociona, sin duda, porque si alguno me ama, guardará mi palabra. En estos cuatro años, sin duda, lo que más he experimentado en mi vida, y pienso que ustedes también, es el amor del Señor. Muchas veces no he querido, muchas veces he querido tirar la toalla, como se dice en mi tierra. Muchas veces he querido dejarlo, porque sí, porque es también una cosa de todos los días, ¿no? Entonces, entre tantas cosas, sobre todo después, ya cuando se acabaron las restricciones del COVID. Y porque uno también tiene cosas, ¿no? La parroquia, los estudios, etc. Y el Señor me ha sostenido. El Señor nos ha concedido a mí y a ustedes poder guardar esta palabra. Si alguno me ama, guardará mi palabra y mi Padre le amará. Una de las cosas que me toca es justamente este deseo de Cristo, que quiere revelarme el amor del Padre todos los días. Nos quiere revelar solamente eso, que Dios nos ama muchísimo. Y entonces dirá el Señor, y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada en Él. Hemos escuchado en el Evangelio de ayer domingo que en la casa de mi Padre hay muchos puestos, hay muchas moradas. Y es verdad, porque el Señor nos invita y nos está invitando constantemente a tener el Espíritu de Jesucristo. Porque Jesucristo nos ha revelado al Padre, es decir, la casa del Padre es el mismo Cristo. Y ese es el Espíritu que me quiere dar a mí, que nos quiere dar a todos, que nosotros podamos ser templo del Espíritu Santo. Podramos vivir esta inhabitación, que es tener a Dios en tu vida, vivir, vivir para Dios. En esto consiste el amor, sentirte amado por Él, o sea, en plenitud, como dirá Santa Teresa de Ávila. Solo Dios basta. Quien a Dios tiene, nada le falta. Y esto es muchas veces lo que nos entristece, porque buscamos la vida en tantas cosas, en tantas cosas, queridos hermanos. Hoy día, de verdad, a mí la palabra me invita a reflexionar, a reflexionar cómo hacer que en mi vida el amor del Señor no sea una ley, no sea simplemente un mandamiento que tengo que cumplir, o un precepto que tengo que observar, sino que pueda yo vivirlo realmente como expresión de la gratuidad, por la gratuidad, por el amor que Dios me ha manifestado, por el amor con el cual el Señor me ha tratado, que por mis pecados no me tendría que tratar. Si yo fuera mi juez, pues yo me trataría muy mal, me autodestruiría, me autocondenaría, como muchas veces nosotros hacemos. Pero la palabra nos permite abrirnos a ese camino, a esa verdad, a esa vida de la que hablaba también el Evangelio de ayer. A poder tener esperanzas nuevas, que la palabra siempre es, a mí me pasa, ¿no? Que cuando no tengo nada, cuando ya no tengo ninguna otra opción, cuando, repito, cuando quiero tirar la toalla, cuando me quiero dar por vencido, el Señor aparece con esta palabra. El que guarda, si uno me ama, guardará mi palabra. Y este es el deseo de Cristo todos los días cuando se proclama la palabra de Dios. Entonces, querer hacer, dice, haremos morada en Él. Esto es lo máximo que le puede pasar a un cristiano. Que el Señor venga a pitar dentro de ti, ¿no? Y, pues, nada, esto es lo que quiere el Señor. Por eso Él dirá, la palabra no es mía, sino del Padre que me ha enviado. Porque, repito, y en estos días, en estos últimos días, también lo hemos escuchado muchas veces, que la única intención, el único deseo de Jesucristo es justamente que contemplemos el amor del Padre, que lo podamos experimentar en nuestra vida. Y si yo me voy a escuchar este primer capítulo, este primer video de hace cuatro años atrás, sin duda que no me queda otra cosa que decir verdaderamente, tú me amas, porque si yo me escucho, si yo me escucha, yo me escucho, y si yo fuera otra persona, pues, escuchándome a mí así, pues, cambio de canal. No me escucho más. Y, sin embargo, Dios en su fidelidad, en su amor, en su misericordia, ha permitido que también yo sea alimentado de este pan. Porque muchas veces los curas tenemos esta tentación de hablar mucho para afuera y de decir muchas cosas y hasta dar palos, ¿no? Como hay un hermano en Perú que siempre dice que no le gustan los curas que dan mucho palo, ¿no? Porque muchas veces nosotros caemos en esa tentación de vivir siempre en lo externo. Y, ¿por qué? Por el miedo a entrar dentro de nosotros mismos, donde podemos encontrar la verdadera morada que el Señor quiere habitar. Y allí está la verdad, y allí está toda nuestra realidad, todo aquello que nos entristece muchas veces, nuestra cruz, todo aquello que no queremos revelar, no queremos que salga la luz. Es allí donde el Señor quiere entrar, es allí donde está constantemente tocando la puerta a través de su palabra, y es a través, en ese lugar es donde quiere que nosotros experimentemos la felicidad, quiere que yo experimente la felicidad. Así que hoy día damos gracias al Señor, de verdad. Quiero dar gracias al Señor y a ustedes también, porque si no fuera por ustedes, esta misión de verdad ya hace rato que no tendría sentido. ¿Por qué? Porque Dios se manifiesta a su pueblo a través de su palabra y llama a conversión, me llama a mí. Y esto yo siempre he dicho, lo que hacemos nosotros, lo que hago yo, es compartir con ustedes todo lo que el Señor está haciendo conmigo. No hay otra cosa, no hay ni siquiera un deseo de adoctrinar a nadie, sino de simplemente compartir el amor con el cual el Señor se dirige también a mí y a ustedes. ¿Por qué? Porque el Evangelio de hoy día lo dice, el que tiene mis mandamientos y los lleva a la práctica, ese es el que me ama. O sea que para amar al Señor no basta con decir amén, no. Son las obras, es poner en práctica el mandamiento del amor. Los diez mandamientos, las bienaventuranzas que iluminan los diez mandamientos, pues justamente es el misterio, la persona de Cristo. Conocer a Jesucristo, amarle, amarle con nuestras debilidades, amarle con nuestras limitaciones, con todo, amarle, amarle. Y ese poco, que muchas veces nosotros decimos ese poco amor, ese amor muchas veces condicionado, ese amor mediocre, ese amor que para nosotros es siempre poco. Para el Señor muchas veces es el motivo por el cual te dice cada día, por lo menos nosotros de lunes a viernes, que te ama, que te ama profundamente. Porque basta una palabra, Señor. Basta una palabra. Yo no soy digno de que tú entres en mi casa, pero una palabra bastará para salvarme. Esto es lo que experimentamos todos los días cuando viene proclamado el Evangelio. Muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de qué trata el Evangelio. Yo muchas veces, lo digo siempre, lo digo para que lo sepan, antes de venir a proclamar el Evangelio aquí y antes de meterme a hablar tantas cosas, pues le pido al Señor que me regale un momento de intimidad con Él. Porque en esto consiste también esta misión, de compartir aquella intimidad en medio de mis pobrezas, pues compartir esa intimidad con el Señor. Porque así como el Señor quiere hacerse uno conmigo a través de la palabra, pues también el Señor, a través de esta misión, quiere hacerse uno con ustedes. Así que aquí lo único que deseamos y deseo yo en mi corazón es que cada uno de ustedes se encuentre con Jesucristo. Que se encuentren con Jesucristo a través de su palabra y a través de esto, del rezar unos por otros. De sentirnos que este pequeño canal de evangelización, este canal que muchas veces yo digo, bueno, no pasa nada si lo dejamos de hacer, pues a través de esta cosa, a través de este canal, nosotros nos podemos encontrar con el Señor. Por eso es el Señor el que manifiesta su gloria. No nosotros, no nosotros. Yo muchas veces digo, no nos ve nadie, pero no es verdad, no es verdad. Los que ven se encuentran con el Señor cuando el Señor lo permite y si le pedimos el Espíritu Santo. Por eso siempre digo, pidamos el Espíritu Santo para escuchar su palabra. Pidamos el Espíritu Santo para que podamos entrar juntos en el misterio de la palabra. Podamos juntos recibir esta palabra a través de este comentario. A través de este comentario es juntos entrar en el misterio de la palabra y que podamos recoger esas perlas hermosas que son los hechos, la vida de Jesús. Esto es lo maravilloso. O sea, de verdad, hermanos, como dirá el Evangelio, el Espíritu Santo, el paráclito que el Padre enviará en el nombre de Cristo, os lo enseñará todo. Por eso pedimos al Espíritu Santo para esta misión y para ustedes lo pido constantemente y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo habitando en nosotros, descendiendo en nuestra vida, que viene a iluminar nuestra existencia, nos recordará los memoriales, nos recordará todas las palabras, las palabras del día a día y nos permitirá dar testimonio. Una palabra para los demás es salvación y eso lo permite el Espíritu Santo. Nosotros somos, recuérdense siempre, somos un lápiz en las manos del Señor, en la mano del Señor. No somos más que eso, como decía Santa Teresa de Calcuta. Así que demos gracias al Señor, yo doy gracias al Señor y les tengo una sorpresa, les tengo una sorpresa. Hoy haremos un en vivo aquí en nuestro canal de YouTube, para los que lo ven en la mañana, para los que no, pues paciencia, lo pueden ver en cualquier horario. Este video lo pueden ver en cualquier horario, por eso lo ponemos siempre para Latinoamérica bien temprano en la mañana, aquí en Italia y en España, pues a mediodía, pasado de mediodía. Entonces, el horario para el en vivo que haremos hoy día, como agradecimiento al Señor por estos cuatro años de evangelización, serán, los horarios son a las 10 de la noche aquí en Roma, a las 10 de la noche aquí en Italia, España, a las 5 de la tarde en Argentina, a las 4 de la tarde, 16 horas en Chile, la costa este de Estados Unidos, y Venezuela, Puerto Rico y República Dominicana, a las 4 de la tarde, para ellos, para Perú, Ecuador y Colombia, a las 3 de la tarde, y México y Centroamérica, a las 2 de la tarde. Así que, nos vemos en el transcurso de este día, dependiendo de a qué hora han visto este video, pero les recuerdo, Chile, Estados Unidos, Venezuela, Puerto Rico y República Dominicana, a las 4 de la tarde, para Perú, Ecuador y Colombia, a las 3 de la tarde, México y Centroamérica, a las 2 de la tarde. Nos vemos juntos para darle gracias al Señor. Ya les he dado la mitad de la sorpresa. Nos encontramos entonces en ese en vivo, aquí en este canal, y rezaremos. ¿Qué cosa? No sé. Será una sorpresa, pero servirá para darle gracias al Señor juntos, por este tiempo que nos ha regalado de anunciar el Evangelio, y de compartir juntos lo que el Espíritu Santo suscita dentro de nosotros. Que el Señor les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, entonces, dejen aquí abajo sus oraciones, pero hoy día de manera especial sus saludos, y de dónde nos escriben. Porque esto siempre es motivo de alegría para nosotros, saber de qué tantos lugares nos ven, y que queremos sentirnos también amados por el Señor, amados por el Señor también en estas cosas. Así que no te olvides de dejar tu saludo, tu oración aquí abajo en los comentarios, y también no te olvides de dejarnos un like, de suscribirte a nuestro canal, y de activar la campanita. Yo sé que muchos ya se han suscrito, de ustedes, pero quien no lo ha hecho, suscríbanse. Y principalmente déjennos un like en cada video. También puedes compartir este video con más personas, no te olvides que hoy día, a las 5 de la tarde de Argentina, a las 4 de la tarde de Chile, Estados Unidos, de la costa este, Venezuela, Puerto Rico y República Dominicana, a las 4 de la tarde, en Perú a las 3 de la tarde, Ecuador y Colombia también a las 3 de la tarde, México y Centroamérica a las 2 de la tarde, nos encontramos para un momento de oración, y de acción de gracias por esta misión, que cumple 4 años. Así que nosotros empezamos antes del COVID. Ha sido una gracia que el Señor nos ha regalado este instrumento, para haber vivido también ese tiempo tan difícil. Bien, los dejo entonces, invitados a todos, y un fuerte abrazo, y doy gracias al Señor por ustedes. Gracias. 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 Gracias.